Empezando por lo último que has dicho, dices, un lacayo, bueno, un lacayo puede ser el de la coleta, que en fin, que le han dado, pues no lo sé, lo que le han dado. Un mercenario mejor sería la palabra. No, lacayo, lacayo. Me gusta más lacayo. La calle está bien la palabra, sí, pero claro, a este le han pagado, vamos, como lo que es, como un piernas y no sé lo que le habrá dado, un millón, dos millones de euros y tal, pero es que el amigo Zapatero se ha ido de lujo, no se le puede llamar un lacayo, porque sería un lacayo mejor pagado de la historia, porque, según me comentaba precisamente Alberto Franceschi, se ha llevado cinco millones de dólares. Y lo he dicho antes, espero que se sepa esta cifra, que le pidan que lo devuelva y que luego, además, que compruebe la agencia tributaria si lo ha declarado todo o lo ha dejado en Panamá o en las Islas del Caribe.